El proyecto de embellecimiento del Centro Médico comenzó, ya se adjudicó la obra y los colaboradores se encuentran realizando los diferentes trabajos. La idea es que el proyecto se lleve de la mano con la nueva construcción del área de emergencias. Para ello se invierten 120 millones de colones y los colores se mantendrán. Se espera que los trabajos estén listos en septiembre, una vez que también esté concluida el área de urgencias. Bueno, esto es el proyecto de la pintura externa del hospital, más la imprimerización de las losas, que es un proyecto de 120 millones, que esperemos que esté listo para la inauguración del nuevo servicio de emergencias, para tener al hospital en armonía con el nuevo servicio de emergencias. El proyecto está desde el 2016, pero no se concretaba esperando a que todo el hospital sea mejorado. La proyección es que para septiembre ya se cuente con la estructura remozada. Bueno, este proyecto lógicamente se inició desde el año 2016, con lo que es prácticamente el diagnóstico, los planos y todo lo que conlleva desde el anteproyecto conseguir la plata y lógicamente toda la logística antes de iniciar las obras de ejecución, que ya están, como usted puede observar, ya se iniciaron y esperamos que para septiembre ya recibamos un hospital totalmente pintado. ¿Qué incluye? Bueno, lo que es mejoras en algunas grietas, lo que es la pintura en general y lo que es la imprimerización de losas. Usted sabe que algunas partes del hospital no tienen la cubierta metálica, sino que son losas. Eso es lo que cubre losas, canoas internas y lo que es toda la pintada del hospital externo. Y es que con tanta lluvia y tanta humedad se ve perjudicada la estructura. Sí, bueno, este proyecto también contempla un mantenimiento preventivo, que una empresa va todos los años a darle un tratamiento para que el hongo y algunos deterioro no sufran como estaba en este momento. Con esta pintura esperan que la fachada del hospital Escalante Pradilla esté en mejores condiciones.